Los medios en la voz están dando a conocer en las últimas horas estos registros fílmicos en donde el Ministerio de la Defensa de Rusia muestra a un Su-27 ruso que escolta a dos cazas Taipón y un avión de reconocimiento británico sobre el Mar Negro. Dicen que ahuyentaron a los aviones del Reino Unido y lograron evitar la violación de la frontera estatal del país. La información dice que un caza ruso, Su-27, escultó a estos dos aviones británicos, lo mismo que al RC-135 de la Real Fuerza Británica que se acercaron en la frontera estatal de Rusia, comunicó el miércoles el Ministerio de la Defensa del país euroasiático. Las aeronaves fueron detectadas sobre las aguas del Mar Negro cuando un Su-27 se les acercó y éstas se alejaron de la frontera rusa. Tras cumplir la operación, el caza ruso regresó a su base. La frontera estatal de la federación no fue violada, informaron desde la cártera castrense. El organismo militar precisó que el vuelo del caza se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales. El Su-27 no cruzó rutas aéreas ni se acercó peligrosamente a ninguna aeronave en ningún país extranjero.